Música ¡Rafa! Ay chisto, chisto que estoy acá ¿Qué pasó mi hermanito? Rafa, me partieron el corazoncito Bueno y... ¿Qué se toma? Una cervecita Papi, baila, no se puede, la ley, la ley, cero alcohol ¡Uy Rafa! ¿Y entonces qué hay pa' este despecho? Que se le apetece Hay jugo de guayaba Graniza de Lolo También limonada Pon y malta fría También salpicón O jugo de mango Con sal y limón Deme dos de esos Que hoy yo invito Vamos a prendernos Con este juguito Ven un chococono Que esto está muy fuerte Milo pa' todo el mundo Y en la casa no me espere ¿Dónde están los que quieren agua panela? Hoy voy a beber Más amorra en leche clean Y este va para mi ex Que estaba loca Esto si es mucho fiestón Sírvame un nuevo rojo Con bastante chota duro Que me loca Yo no quiero agua Quiero avena fría Yo no quiero agua Quiero avena fría Mano arriba Si quieren bebida Dígame que quieren Hugo Si tiene azucrita Ya sé que repita Es porque es tremendo Hugo Usted solo grita Y viene el mesero Y le sirve tremendo Hugo Hágame tu amor El mesero me explica Por qué no ha servido El Hugo Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando Le mando Juguito de viña San 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 Maracuyá Maracuyá ¿De qué quiere? Maracuyá ¿De qué quiere? Maracuyá Buenas ¿De qué quiere? Maracuyá